Advertencia, este canal está creado con el único fin de que tú puedas reparar tu terminal desde casa Así que si estás pasando por problemas te invito a que te suscribas y que te unas al grupo de Telegram Porque ahí vamos a poder tener un contacto más directo Una vez habiéndote dicho esto, vamos con el intro Bueno, aquí les quería mostrar un error que me pasaba en este terminal Posiblemente cuando a ti te pase, pues vas a poderlo solucionar mucho más fácil, ¿no? Recuerda que este canal está pensado para que tú puedas solucionar tus problemas de tus móviles en casa, ¿listo? El problema que me pasaba con este terminal es que cuando estaba haciendo la instalación por medio del Mi Flash Pues la verdad se quedaba cargando y cargando y cargando y no continuaba Y yo decía, ¿pero por qué? Si estoy haciendo todo bien Claro, cuando le hice el wipe al terminal, ¿qué pasó? Formateé todo el teléfono Entonces, cuando ibas en la instalación con el Mi Flash Pues la memoria no la reconocía, no reconocía la memoria del teléfono Entonces, para poder hacer ese procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Voy a irme al wipe, darle un swipe o darle aquí donde dice format data Una vez escriba pues yes, la memoria se va a formatear, ¿listo? Y voy a darle ahí back y atrás y voy a hacer un swipe, ¿listo? Voy a darle ahí en back Y cuando yo vaya a revisar, ahora sí la memoria del terminal va a aparecer cargada ¿Cómo hacer para revisar esto? Vamos a irnos ahí donde dice install Y vamos a darle ahí donde dice select storage ¿Listo? Y ahí vemos que ya nos carga la memoria Si no le descargara la memoria como me está cargando a mí en este momento Le aparecería internal storage 0, 0 MV Pero en este momento sí me aparece O sea que estos son algunos errores por los cuales a usted No le esté funcionando el Mi Flash Y usted ya entre en desesperación y diga ¿Qué pasa? No sé qué hacer ¿Qué es lo que estoy haciendo? Claro, cuando uno está haciendo pues todo este reparaciones Y las está haciendo sin tener una guía exacta Pues sencillo, usted va a caer en estos problemas Estos problemas los estoy replicando como si a mí me pasaran Para poder mostrarle a ustedes los problemas que les puede estar pasando Y las posibles soluciones ¿Listo? Entonces una vez ya le aparezca esto Sencillo, usted le da en ok Le da atrás Le da donde dice reboot Y va a apagar su terminal Vamos a darle reboot Y vamos a darle ahí donde dice power off ¿Listo? Y ahí el terminal se va a apagar Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos prenderlo en modo fastboot Recuerde que es presionando la tecla de volumen abajo Y de apagado y ya entra en fastboot Pero si tu terminal está fatal Con solo que usted lo apague Él se va a volver a iniciar Y va a aprender en modo fastboot Como apareció aquí Y entonces ahora sí en este momento Si vamos a poder realizar este procedimiento De instalación de una ROM ¿Listo? Si no ha visto ese video Donde le explico como instalar una ROM En la esquina se lo voy a dejar Porque ese video lo subí hace un día O sea que no tendría que volver a hacer otro video Espero que le haya servido este video de ayuda Sin más Recuerde que aquí en la descripción Van a estar todos los enlaces de descarga De las herramientas que utilizo El Mi Flash El Mi Tool V2 Y también va a estar algunos videos De cómo hacer para instalar los drivers Porque hay que hacer otros procedimientos Para que nada le falle Una vez habiéndole dicho esto Les deseo que tengan un excelente día Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!